Hola amigos de YouTube, veamos esta pregunta. Calcule x cuadrado más y cuadrado dado que este numeral es múltiplo de 88. Si deseas, puedes pausar el video y tú mismo resolverlo. Como por aquí nosotros tenemos que este numeral es múltiplo de 88, eso significa que para que un número n sea múltiplo de 88, este número n tiene que ser múltiplo de 8 y también múltiplo de 11. Y como nosotros conocemos los criterios de divisibilidad por 8 y por 11, este numeral lo vamos a hallar muy rápido. Conociendo esto, podemos decir que este numeral es múltiplo de 11 y también es múltiplo de 8. Como este numeral es múltiplo de 8, aplicamos el criterio de divisibilidad por 11, donde nos indican que pongamos los signos más y menos de derecha e izquierda en la parte inferior del numeral. Entonces, por aquí, debajo de la última cifra estaría más, por aquí estaría menos, por aquí más y por aquí menos. Y estos signos lo multiplicamos con las cifras de arriba. Por aquí sería menos por x nos da menos x, más por 9 nos da más 9 y menos por 7 nos da menos 7. Por último, más por y nos da más y. Como este numeral es múltiplo de 11, entonces esta suma va a ser igual a un múltiplo de 11. Por aquí podemos decir que y menos x más 2 es un múltiplo de 11. Y ahí lo dejamos. Ahora veamos el criterio de divisibilidad por 8. El criterio de divisibilidad por 8 nos indica que las tres últimas cifras del numeral, o sea, estas tres cifras, van a ser múltiplos de 8. Por aquí tenemos que este nuevo numeral va a ser múltiplo de 8. Ahora, por aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es lo mismo que 970 más y, igual a un múltiplo de 8. Pero nosotros conocemos que 970 es igual a 968 más 2. Y por aquí más y, igual a un múltiplo de 8. Y también sabemos que 968 es un múltiplo de 8. Entonces, como este número es múltiplo de 8, podemos decir que 2 más y es igual a múltiplo de 8. Por aquí despejamos y. Y va a ser igual a un múltiplo de 8 menos 2. Y como y es cifra de este numeral, Entonces, el único valor que puede tomar y, que sea múltiplo de 8 menos 2, sería igual a 6. Y por aquí ya tenemos el valor de y. Lo reemplazamos por aquí. Sería 6 menos x más 2, igual a un múltiplo de 11. Por aquí operamos 6 más 2, nos va a dar 8 menos x, igual a un múltiplo de 11. Por aquí despejamos menos x, y va a ser igual a un múltiplo de 11 menos 8. A ambas partes de la igualdad lo multiplicamos por menos 1, y tenemos que x es igual a un múltiplo de 11 más 8. Y como x es una cifra de este numeral, el único valor que puede ser x es igual a 8. Entonces, ya tenemos los valores de x y y, que serían y igual a 6 y x igual a 8. Ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Por cierto, si ustedes desean, pueden reemplazar estos números por aquí, y se van a dar cuenta que el numeral es múltiplo de 88. x cuadrado, x es igual a 8, al cuadrado sería 64, más y cuadrado, y es igual a 6, y 6 al cuadrado es 36. Si sumamos esto, esto va a ser igual a 100. Y eso sería la respuesta. Espero que conozcan la parte teórica de divisibilidad. Si les ayudó el video, no olvides de darme un like. Por aquí te dejaré un video, y no te olvides de suscribirte a este canal, para que esta familia siga creciendo, y tú sigas aprendiendo.